que barbaridad como se puede jalar verdad un camión tan grande en uno de estos dollys voy a promocionar la marca yaho es una compañía que renta dollys y renta trailers para mover carros pero en esta hora estoy topándome con esta gran noticia donde me están transportando un camión, un camioncito pequeño en uno de estos dollys son muy fuertes, muy resistentes le voy a hacer publicidad asi esta la cosa amigos, ya lo dejé ahí atrás, este hombre viene con mucha precaución que no se le vaya a caer el camión pero bueno, espero que haya quitado la barra que va para la transmisión porque si no va a dañar el camioncito vamos rumbo a casita después de una jornada de trabajo aquí en Dallas, Texas primer turno, 6 de la mañana solamente trabajé 6 horas es sábado, hay que llevar la familia a comer, hay que llevar la familia a distraerse un rato también vamos para la casita un saludo mi gente de donde quiera que veas este video que Dios te bendiga pásala bonito lleva a la familia a comer no seas tacaño gasta los billetes aprovecha el día de hoy disfruta tu día al máximo con tu familia, con tus seres queridos con tu padre, tu madre, tus hermanos disfruta lo que tienes disfruta las bendiciones que Dios te ha dado aprovecha bien el tiempo aprovechalo porque mañana quien sabe si vamos a estar aquí tanto estás ahorrando tanto estás cuidando el mañana no está garantizado el día de hoy el día que estás viviendo hoy el día que estás viendo este video hoy aprovechalo no te estoy diciendo que te gastes todo pero si se te antoja algo sea tu princesa, tu reina del hogar se le antoja algo cómpraselo cómpraselo si tienes cómpraselo el día de mañana son recuerdos son detalles que ella o él se quedan con eso hasta el día que Dios les deje vivir en esta tierra un saludo desde Dallas, Texas tu amigo Ángel te saluda ponle like suscríbete déjame un comentario es un video verdad que ahora mejor pues no tiene mucha edificación es un video que me nació a ser lo verdad mira lo que te estaba yo diciendo mira 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 lo que te estaba yo diciendo que disfrutes tu vida hoy si tienes un pesito guardado unos centavitos está bien está bien no te digo que te gastes todo pero lo que si te digo es que aquí vienen a parar todos aquí vamos a venir a parar todos mira en este lugar no en este panteón porque pues yo no sé de dónde vayas a ver este video pero mira muchas de las personas les hablaron de Dios dijeron que mañana muchas personas no tomaron su decisión a tiempo y ahorita están pasando una eternidad ahorita están pasando unas cosas muy feas en aquel lugar de tormento que dice la Biblia ya te estoy predicando sin querer pero bueno Dios sabe lo que hace si te han invitado a que aceptes al Señor Jesucristo acéptalo hoy porque el mañana no está garantizado te voy a platicar que si yo voy a la iglesia voy a la iglesia cristiana he aprendido mucho tengo casi 8 años ya y sin querer te estoy hablando un poquito verdad de la palabra pero como te digo Dios no se equivoca en este panteón hay mucha gente que le invitaron a que tomara su decisión verdad de seguir a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo en su corazón verdad como único y suficiente salvador de sus vidas pero pues no dijeron mañana mañana y mira mañana donde terminó pero bueno espero que no sea tu caso espero que tú seas una persona sabia e inteligente verdad y si te invitan a aceptar al Señor Jesucristo arrebata esa palabra arrebata esa bendición porque Dios es bueno y para siempre su misericordia cada día que nos regala cada día que nos presta es para darnos la chanza y la oportunidad que nos arrepientamos y que cambiemos nuestras vidas porque Él es el creador de todas las cosas Él es nuestro hacedor entonces somos creación de Dios hasta que somos lavados con la sangre del Cordero somos creación de Dios hasta que decidimos salir de las tinieblas y permitimos que Él nos lleve a su luz admirable pasamos a ser hijos de Dios cuando le aceptamos cuando le recibimos pasamos a ser hijos de Dios cuando tomamos ese paso de obediencia de aceptar al Señor Jesucristo como único y suficiente salvador de nuestras vidas bueno amigos eso ha sido todo llegué a casita espero que estas palabras se queden en tu mente en tu corazón y que de las tinieblas de las tinieblas Gracias.